Capitán y fundador de los piratas sombreros de paja y emperador de los mares del nuevo mundo. Su mayor objetivo es convertirse en el próximo rey de los piratas y encontrar el legendario tesoro conocido como el One Piece. Él es Monkey D. Luffy y su Red Rock. Es una de las series de anime más populares y reconocidas por todos sus fans. Exitoso en el manga, en el anime y hasta en la nueva serie Live Action confirmando su segunda temporada. Esto sin duda nos demuestra que hay One Piece para rato. Y por supuesto, esta increíble historia de piratas cuenta con increíbles figuras de colección. Y en esta ocasión te presentamos una de las figuras más imponentes de nuestro querido líder de los sombreros de paja. Así que no te pierdas este Out of the Box donde haremos una revisión detallada en su versión Figuarts Zero, a Monkey D. Luffy y su Red Rock, que gracias a Dam llegará a México. Comencemos con este gigantesco review. Como puedes apreciar, esta increíble figura viene en una gran caja que mide 64 centímetros de altura por 49 de ancho. Y nos muestra en cada una de sus caras increíbles fotografías de nuestro querido pirata. Ya en el interior de la caja encontraremos otra caja de protección en color negro, que está diseñada para evitar cualquier daño en nuestra figura. Esta caja nos indica de qué lado debe ser abierta para poder desempacar correctamente cada pieza. Aquí encontraremos nuestra figura separada en tres partes. También contaremos con un par de soportes transparentes en caso de que quieras darle mayor estabilidad al posarla. Y también incluye una tarjeta conmemorativa de esta pieza. Y es aquí donde ya podemos apreciar el nivel de detalle en cuanto a su trabajo de escultura. Su base es de un material traslúcido para poder recrear una espiral de fuego que rodea el puño inflado de la técnica del Red Rock de Luffy. Y si observamos de cerca a nuestro querido pirata, podemos ver el increíble trabajo de escultura en su rostro tal y como lo hemos visto en el anime, portando su elegante abrigo en color negro y por supuesto su icónico sombrero de paja. Esta técnica de ataque ocurre en uno de los capítulos que es considerada por los fans una de las mejores batallas en la historia de la animación, donde Luffy se enfrenta a Kaido, general de los piratas de las bestias. Pero no te preocupes si aún no llegas a estos increíbles capítulos del anime, pues como siempre, este video está libre de spoilers. Y seguramente te estás preguntando cuánto mide esta pieza de colección. Siendo una de las piezas más grandes de Figuarts Zero, mide aproximadamente 45 centímetros de altura, mientras que su base mide poco más de 40 centímetros de largo. Para darnos una idea, la comparamos con la versión de Kaido de esta misma colección. Y también la comparamos con la versión de Luffy en su transformación Gear 4. Y por último, también la comparamos con la nueva versión de Luffy SH Figuarts. Recuerda que este video ya se encuentra disponible en el canal. Nuestro querido líder de los sombreros de paja con esta poderosa técnica de ataque se une a la colección de Figuarts Zero. Pero dinos, ¿a ti qué otro personaje de One Piece te gustaría ver en este canal? Esta gran figura de Monkey de Luffy Red Rock estará disponible con nuestros distribuidores entre finales de octubre y mediados de noviembre. Y su costo será de $4,950 pesos. Sin duda, es una pieza que lucirá bastante bien en cualquier colección. Recuerda que DAM no hace venta al público, así que para encontrar tu tienda más cercana ingresa a www.animéxico-online.com Visita nuestro catálogo y dirígete a la sección Donde Comprar. No olvides suscribirte al canal y síguenos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas ningún lanzamiento de cada una de las figuras que gracias a DAM llegarán a México. Nos vemos pronto en el próximo Out of the Box.